¿A quién lo nombré, Rapito? Al Lor. A ver, Lor, ¿cuál más? Solo a Nelson Lor. Solo a Lor no nombré. Bien, nos vamos a desconectar porque se me está yendo el internet. ¿Cómo? Pues eso lo tomó. Se lo tomó listo. ¿Cómo? Iniciamos recién la clase y ya nos vamos. Ya son las 3 y 35. Nos avisaron que teníamos clase a las 3 y 35, profe, por eso nos conectamos ahora. No, pues ustedes ya tienen que tener ya... Eso ya saben que ustedes con el horario recurrente, esa es la hora. ¿Y no puede repetir la clase, profe? Nos vamos rapidito, ya les comparto el tema, rapidito. Ok, profe, sí. Échelos, ok. Para igualarnos. Gracias, profe. ¡No! Pero verá que nuestro tema es regresar a clases. Profe. Ya, dígame, mijo. Y los que no queremos regresar a la escuela. Pero en el presencial yo te puedo dar un besito. ¿Y? ¿No ves? Mira lo que estás perdiendo. Ya sí quiero ir, profe, ya sí quiero ir. El resto es para que usted estudie y para la prueba para que se saque bien. Ahora... ¿Por qué no queremos estudiar? Nadie te exige, pues. Nadie te exige. Momento sin contexto. Tranquilo, ya, ya. No se salgan ya, muchachos. Tranquilo. Ponte a estudiar rápido. Ve, deja de pelear. Chaque. No te preocupes con lo mío. Preocúpate con lo tuyo. ¿Hola? ¿Hola? Todo bien en casa. No tengo en la lista. ¿Tú te mataste en clase recién? Sí, no la dijeron. Sí, no. Ayúdame con tu dos apellidos, por favor. Lysen, disculpe, a nosotros no nos han dicho que se han integrado más chicos. Es que lo que pasa, Lysen, es que nosotros estamos viniendo, pues, de una escuela retirada, adventista, a esta escuela. Entonces, somos un grupo y de repente que recién les avisan que nos vamos a incorporar con ustedes. Exacto, Lysen. Habíamos hablado con la directora y nos dijo que nos unamos acá. Ahí me pasó el link por Tinder, sí. Bueno, con todo, yo voy a conversar con el señor rector y mejor vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿ok? Lysen, es que mire que Lucas y Kimberly, que se están pasando, prendiendo la cámara y me están distrayendo. Que Kimberly, no sé qué hace así, que Lucas con ese pelo tan loco, también me distrae. Parece una palmera. Profe, en vivo, ¿no es que está muerto? ¿Morido? ¿Cómo? No, no muere. ¿No es que está morido? A ver, ¿qué le pasa al joven? ¿Qué está hablando? Pues dijo, en vivo, ¿no significa que está morido? Está loquito, joven. Bueno, vamos a sacarlo de la clase. Soy yo, profe. ¿Quién es yo? Eh, Lucas. Yo soy Lucas. Luquitas. Luquitas, me decían de pequeño. O sea, ahorita me dicen Lucas. Antes de chiquito me decían Luquitas. Ya. ¿Y por qué estás metido en una clase de modelaje? Ah, no me competen. ¿Qué clase es? De modelaje, porque hay puras chicas bonitas. No hace falta que me saquen, loco. Yo soy una buena persona. Yo solo vine a aprender. Eh, una pregunta aquí. ¿Alguien más de la clase tiene hambre? Soy el único. No, yo también tengo hambre. Yo tengo hambre. No, yo también. ¿Tienes algo para comer? Yo no tengo. Soy venezolano. Sí, yo te puedo comer. Eh. Algo importante que todos necesitamos y que a veces ya no podemos esperar. ¿Ir al baño? A ver, lo lógico. Ya tenía que irme al baño. También ya me orinaba, joven. Ya se andaba cagando. Ahí está, ya, ya se. Ya se, no joven. No sé quién es Max Venezuela. Ya estuvo por ahí, va. Veamos de quién es Max Venezuela. Si no se identifica quién es, le sacamos. Profe, ciclato negro. Ahí está, ya comenzó, ya está, ya. No, profe, no me saques, profe. Yo quiero ver la pelada. ¿Qué estás de hecho, el loco? Recuéstate. Recuéstate. Observa el cielo. La inmensidad del cielo. Lo enorme que es. Relájate. Profe. Hay algo que no hace la clase. ¿Les gustó mucho la... ¿O no les gustó? Sí, profe. ¿Sí les gustó? Sí, sí. Perfecto. Me relajé bastante. Profe, ese no es de la clase. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, este, ¿tú eres, no eres del salón? ¿No eres del grupo? No, yo soy el primo, solo que me quería relajar, entonces vine acá. Perfecto, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿sí les, sí les gustó? Profe, me siento incómodo con esta persona que esté infiltrado. Diego, Gustavo. Impresente. Xochit. Virga. América. Valeria. Leonardo. Virga, tiene un perro estudiante, amigo. Y no existe ninguno. Giancarlos. Brandon. Alguien que no haya mencionado. Mi profe. ¿Cuáles son sus apellidos? Eh, nieto. No viene lista. ¿Cuál es su nombre? Eh, Enrique. Enrique Nieto. Peña Nieto. Ay, no me diga que es el presidente. ¿Sí? No, no, el expresidente. Ah, sí es cierto, el expresidente. Ratero. Ya vamos a hacer un conflicto político aquí. No, tú no vas a ser el presidente. Eh, fundando al presidente Enrique Peña Nieto, ¿no, amigo? Chao, Guerrero. Nos vemos, ya que no hablan. Eh, profe, profe, profe. Vale. Perdón, disculpe, estaba activando el micrófono. Ya, ¿es como que llevo nuevo? No, porque yo creo que ya estuviera en el sistema, licenciada. A ver, Guerrero. Yo no lo tengo usted en el listado. ¿De cuándo se ha anotado usted? O si no, para ahorita llamar a la Magister Fabio. Mija, pásame mi cerca. Yo desde la anterior semana ya. Activa la cámara porque tenemos que mandarle evidencia. No, no, ya no voy a dejar entrar si no se identifican. Ya, se fue. Listo, alguno. Francesca Cajas, Juan Pablo Torres, María del Carmen Centeno, Pedro Fernández. Si la cámara me va mal, igualmente la prendo. Está como medio rara. Es normal, profe, así se me hace. No sé cuál es el problema con mi cámara. Tipo, yo la prendo y... Ahorita llamo a la Vice-Rectora, no se preocupe. Hola, mi Magister Fabi, ¿cómo le va? Y le cuento que estoy con la estudiante de décimo B. Y hay un estudiante que es Guerrero Justin. Me dice que es estudiante nuevo. ¿Es verdad o lo elimino, mi Magister? Sí, debe ser. Y creo que es nuevo. Ya, mi Magister. Ya, mi Magister. Yo, perdón, licenciada. Él es un YouTuber y yo quiero que me salude. Yo, salve en tu video. ¿Cuál es mi Dios de su madre? Salve en tu video. Bueno, saludos, muchachos. Cuídense, besos en el Anastasio. Y hasta luego, profe. Disculpe la molestia. No sé qué serie están viendo ahorita algunas. Squid Game, Squid Game. ¿Es Squid Game interesante? Es fantástica. Aprovechando, les recomiendo la de Alice in Borderland. Si les gustó. Si ya acabaron la del Juego de Calama. Puede que les guste esta, la de Alice in Borderland. También está. Sí, pero es mucho mejor la de Alice porque hay más personajes. Es más chévere. Más niveles, niveles. A mí me gustó una de Mía Califa, profe. No sé quién es. ¿What? Sí. También es cultura general. ¿Quién dice que no la conoce? Aunque no nos interese eso. Profe, yo no sé quién es Mía Califa. Profe, Mía Califa es mi mamá. No sé si me vieron a morir. Me cuento mi un limón a ver que está fuerte de ti. Creo que Mía Califa es cantante. Es la que cantó al lado de Selena, creo. ¿Sí? Es buena cantante. Mueve muy bien el micrófono. Miss, voy a ir a buscar Mía Califa en Google, ya vengo. No, no lo hagas. Mira, maestra está chivada. No, no lo hagas, please. Profe, busqué Mía Califa y me apareció. ¿Qué será? Profe, no sé por qué Wanda me enamoró a mí también. La verdad, chivir. 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 Ya, ya, dejen de continuar a la profesora acá. Hoy sí se ve bien. O sea, que antes no. ¡Hola! Cristian, es una pregunta de Cristian. ¿Dónde va Cristian? Yo sé que tengo la cabeza grande, yo sé, yo sé. Profe, soy ciego. Traje a mi abuelo, te lo traje. Soy ciego. ¿Dónde está el teclado? Acá, ¿no? ¿Te la metí un payaso a Pedro o qué? Profe, se tiene Instagram. Una pregunta, una pregunta. Cristian está de viaje. ¿A dónde se va? Sí, creo que Cristian sabe que se va a los estudios de Brazars. Ah, invita. Que un día sí les voy a decir que me enseñan porque yo no sé poner los filtros. Ya me siento vieja, pero no ahorita. ¿Cuántos años tiene, Profe? I'm 27 years old. ¿Qué era 7? Amigos, ¿qué era 7? ¿7? ¿7? ¿7? ¿Es bueno tener Olimfans? Eso no es de Dios, no me lo digo. Pues depende de ti, supo. Profe, es que me crea un Olimfans. ¿Cómo así? Amigos, por si se quieren ir a suscribir. ¿Cuántos años tienes? 14. ¡Diablo! 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 Kevin tiene algo que decirle, Profe. ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué le tienes que decir? ¿Por qué qué? Lo que le tienes que decir, pues. ¿Qué digo? Dile la verdad y ya. Ah, Profe. ¿Qué? Le voy a decir la verdad. A ver. La verdad. Muy profundo. Ah, Profe, nosotros somos infiltrados. Somos infiltrados, sí, Profe. La Mariana, la Amanda, el Pedro, Mariana. No, Mariana no. Francesca. Todos somos infiltrados, profesor. Ayú. Ayú bien, Profe. Sí, profe. Estamos muy bonita, gente muy humilde. Ay, obvio. No nos sacó de patadas como los otros profesores que las trataron bien mal. Bueno, voy a dar un mensaje a todos. Y eso, Mariana. Presión atención a las claves y aprendan, porque si no van a terminar siendo youtubers como nosotros. Que vámonos. Buen consejo. Bueno, chao, Profe, cuídese. Quédense, chicos. Chao, Profe. I love you, teacher. No, 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 no ¡Suscríbete!